Sinaloa ¿Puede ser usted o qué? No, pues ganas tenemos De cantar De muchas cosas hombre Julio y el Lobito, tantos años Tantos años de conocerlo Hace cuantos años que andabas por primera vez allá en Mexicali En el Aragón, si antes Te habíamos visto también con la canción de la novia Y otras anteriores que te funcionaron en Mexicali Hace aproximadamente 15 años Fue cuando empezamos a estar ahí En Mexicali, anduvimos por varios lugares Por el Aragón Que era de los más grandes De los nightclubs Y después anduvimos por varios lugares Ahí que estuvieron de moda Bendito sea Dios Pues siempre la raza nos apoyó bastante Bien por esa área, hace poco Estuvimos y nos fue bastante Bien en un Lugar Y la última vez que estuve También nos fue que Me tuve que aventar tres Presentaciones en diferentes partes Al hilo ¿No? Pero las otras eran particulares Que bueno Lobito Pues te admiramos y te queremos de siempre Y señor ¿Cómo se siente usted aquí junto con este señorón también? No pues una chulada aquí estar con mi vecino Y que una amiga hace tanto tiempo De muchos años Me acuerdo una vez ahorita Que está hablando del Aragón Me acuerdo una vez que cuando yo Que me dio la chance Me subía a cantar ahí con él Hace ¿Cuánto habrá? Unas ¿Varios años? Pues sí hace unos ¿Qué? 12, 13 años Yo creo que me dijo ¿Sabes? Hace segunda de Chile Pero yo ni siquiera Que roya Ahí me subí para arriba Y no ahí Muchas felicidades a sus carreras Ya va a empezar esta conferencia de prensa Un abrazo Un abrazo muy grande A sus familias también Y para todo lo que sean Han significado ustedes Para la música Y para la televisión En Baja California Muchas gracias Saludos a toda la raza De Mexicali Todos los alrededores Todos los valles Su amigo de Lobito de Sinaloa Conmigo Julio Chaydez Puro Mexicali Oiga ¿Verdad que hacemos bonito trío? Gracias Félix Castillo